La noche está cayendo, no puedo dormir Yo te necesito, y tú no estás aquí Regresa a mi lado, vuelve por favor Yo quiero estar contigo, aquí en este rincón La gente me ha dicho, que me estoy acabando Desde que tú me fuiste, yo me quedé llorando A mí sé yo con él, que tienes razón Espero que vuelvas a nuestro rincón Ahora estoy solo y triste, y la desolación Como mando de vida, y un poco de dolor Aquí estoy esperando, que regreses aquí Es tarde o temprano, volverás a mí ¡Gracias por ver el video! ¿Por qué? ¿Por qué eres así contigo? Si eres lo que más quiero en esta vida No compreso tu forma de ser Pero aunque no dices siempre, siempre, siempre Te seguiré amando La gente me ha dicho, que me estoy acabando Desde que tú te fuiste, yo me quedé llorando A veces yo comprendo, que tienes razón Espero que vuelvas a nuestro rincón Aunque estoy solo y triste, y la desolación Tomando de vida, y un poco de dolor Aquí estoy esperando, que regreses aquí Es tarde o temprano, volverás a mí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!